Jugador del partido para usted, Cristian Dajome. ¿Por qué? Hizo gol, ¿no? Bueno, sí. Para mí Dajome. Pienso que hizo bien lo que hizo, se entregó, jugó bien, la movió. Para mí la figura del partido, Dajome. La figura es Cristian Dajome. Es un muy buen jugador, hoy lo hizo muy bien. Importante victoria de América de Cali, doy dos por uno frente a Jaguares. Tras siete fechas vuelve a conocer la victoria. Para los hinchas, los pocos que pudieron entrar hoy, el jugador elegido fue Cristian Dajome. Y bueno, nosotros en tiempo del hincha vamos a hablar con el jugador del partido. Para los hinchas, el hinchas, usted fue el jugador del partido. Bueno, eso es un contraste, ¿no? Porque en algún momento fuiste criticado por la hinchada, pero hoy otra vez te vas en aplausos. ¿Cómo asumís eso? No, normal. Yo creo que para mí primero es darle la gracia a Dios. Yo creo que ha sido un principal motivo por el cual siempre me he fortalecido y mentalmente y futbolísticamente. Así que, nada, tranquilo. Yo pienso que ahora lo importante es que el equipo ganó y que por lo menos sumamos. De lo cual es muy importante ganar. Siempre tenemos que hacernos fuertes acá y bueno, gracias a Dios ya vamos saliendo de esa mala racha que teníamos. El profe ha implementado cosas muy importantes que han sido como su temperamento, su garra con que ve el fútbol, su disciplina. Y yo pienso que han sido los pilares de él. De resto, lo mental, eso ya es personal. Yo creo que cada uno ya es mayorcito y sabe qué puede hacer y qué no puede hacer. Así que, el profe solo vino e implementó tres cositas y bueno, gracias a Dios lo hemos plamado en la cancha y nos ha servido. Este triunfo es importante si vamos a Bucaramanga y sumamos también. Así que, hay que ir a descansar ahorita y ya, bueno, pensar en Bucaramanga que es lo importante. Hay técnicos como el pecoso Castro que saben levantar las virtudes de ciertos jugadores. En este caso, desde que está el pecoso Cristian Dajome, ha jugado dos muy buenos partidos con América convirtiendo dos goles. Yo creo que lo más destacado de América es no solamente que vuelve a ganar tras siete fechas, sino que lleva dos partidos consecutivos marcando dos goles. Cuatro goles, que ya son cinco en el total de la liga, pero no se conseguía eso hace bastante tiempo. Ya se empieza a ver de a poquito, al menos en la parte actitudinal, lo que es la mano de pecoso Castro. Todavía faltarán algunos partidos para que él pueda plasmar una idea clara del juego que quiere América. Lo más importante es que se ganan puntos. Hoy fue un partido complicado frente a Jaguares, que le exigió bastante a América. Hay cosas que corregir todavía en la defensa, pero me parece que la mano del pecoso Castro se va a empezar a ver a medida que el tiempo pase. Importante la victoria de hoy. Ahora se viene Bucaramanga el día sábado. Y esperamos que América también arrebate puntos allá en la ciudad de los parques. Soy Juan C. Cortés para Tiempo del Inche.